Había anochecido y Serena estaba muy asustada. De pronto escuchó un ruido que se acercaba deprisa. Abrió los ojos muy despacio y en ese mismo instante se dio cuenta de algo. Pero empecemos desde el principio. Serena comenzó las clases en un colegio nuevo y no conocía a ninguno de sus compañeros y compañeras. Era un poco tímida y le daba vergüenza presentarse. Entró en el aula y se sentó en una silla que estaba libre. De un salto se sentó a su lado Bea, una canguro muy sonriente y muy charlatana. En unos minutos la había contado todo sobre ella y su familia. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde está tu casa? ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Quieres que compartamos el libro? Serena contestó a todas sus preguntas y su primer día de colegio fue genial gracias a la incansable canguro. Fue pasando los días y empezaron a compartir mucho tiempo juntas. En el recreo jugaban a la pelota. Al salir del colegio charlaban mientras caminaban hacia sus casas. Por la tarde hacían las tareas juntas y merendaban un tazón de leche con galletas. Los fines de semana corrían por el campo en busca de algún rincón misterioso. Y todas las noches hablaban por una especie de teléfono que habían creado con un hilo y un envase de yogur. Buenas noches Bea. Hoy lo he pasado muy bien. Hasta mañana. Una tarde fueron a ver los peces al arroyo. Metieron los pies en el agua y se sentaron a escuchar los sonidos de la naturaleza. Y por supuesto Bea le contó a Serena una de sus miles de aventuras. El sol ya se había escondido detrás de las montañas. Cuando ambas se dieron cuenta de que era una tarde y debían regresar a casa. Bea, es casi de noche. Debemos irnos a casa. Sí, luego hablamos antes de dormir. Y te sigo contando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bea llegó pronto a casa con sus grandes saltos. Pero Serena no encontraba el camino de vuelta. Estaba todo muy oscuro. Así que después de caminar y no encontrar el camino, se sentó a los pies de un árbol. Estaba asustada. ¿Cómo podría llegar a casa? Y de pronto, escuchó un ruido que se acercaba deprisa. Abrió los ojos muy despacito y... ¡Ahí estaba Bea con una gran sonrisa! Dispuesta a guiarla hacia su casa. Desde ese mismo instante, supo que Bea sería la mejor amiga del mundo.